Las autoridades en Tuluo adelantan las pesquisas que les permitan establecer el atentado que desconocidos pretendían cometer en contra el presidente de Sintracet Bupal en Río Frío, Gustavo Adolfo Aguilar. El doctor Gustavo, nosotros tenemos conocimiento del caso, cuando se presentó la situación ese día, afortunadamente pues no fue lamentable, no se presentaron hechos lamentables, afortunadamente él reaccionó. De acuerdo a la información que tenemos, ya él vino acá hasta las unidades de policía judicial, donde se inició la denuncia, en este momento estamos avanzando con las investigaciones, ya la fiscalía, ya hay unas órdenes de policía judicial las cuales se vienen cumpliendo. Es importante mencionar que la Policía Nacional, con la unidad que tenemos de protección, se le ha venido haciendo un acompañamiento a la persona, visitándole su casa, pasándole revista al lugar de trabajo y al lugar de residencia de él, en comunicación constante con él y ya adelantando esa investigación tan importante. Al parecer el arma de juego de los desconocidos, no les funcionó cuando identificaron a su víctima que se moviliza en motocicleta en la vía Tulu a Río Frío. De acuerdo a lo que tenemos, este caso que se presentó, se está adelantando la investigación, es importante, hay una unidad de policía judicial haciendo unas verificaciones y es importante informar que este caso, que nosotros para la Policía Nacional estamos muy pendientes, nosotros tenemos también un trabajo muy importante sobre los líderes, haciendo un trabajo de seguimiento, de verificación, de acompañamiento, para que primero esclarecer este hecho y segundo que ellos sientan la protección por parte de la Policía Nacional.